Buenos días. Espero que estáis bien. Natalia de la finca Cancorem. Hoy tengo esta taza conmigo. Esta taza es de una familia francesa que ha estado con nosotros el año pasado bastante tiempo, de octubre hasta mayo, y tenían muchos problemas por la pandemia. Dos adultos, dos niños. De vez en cuando ya he hablado de ellos y no han podido pagar lo que tenían que pagarme a mí, no han podido comprar comida, no han encontrado trabajos. Era todo muy, 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 muy horrible para ellos. Y claro, esto era debido a la pandemia. Horrible. Y en mayo les he dicho, por favor, tenéis que volver a vuestro país, coger ayudas ahí, porque nosotros no podemos. También tenemos que organizar nuestra vida. Y me han llamado y me han dicho que han recuperado todo, que se han organizado su vida, que todo ya está bien y que vienen a Mallorca pagar sus deudas y también llevar su gato y también sus muebles, que me han ocupado bastante espacio. Entonces, algunas veces hay que fiar en gente. Y sí, hay gente que está en una catástrofa que hay que coger el riesgo que no va bien. Pero yo pensaba, yo pensaba que va a ir bien. Mi intuición me había dicho que va a ir bien. Y tenía razón. Esta mañana ya había bastante cosas que han pasado. El wifi se ha ido de toda la casa. Una estufa ha dejado humo por toda la casa. Y hoy había una mañana interesante. Y ayer, bastante cómico, pero tampoco es tan cómico al mismo momento. Había un, tenemos un animal que teníamos que sacrificar. Y yo estaba muy triste. No quería hacerlo. Me ha ido muy mal. Pero el veterinario me ha dicho que no tiene cura. Y cuando ha visto el animal, la, ¿cómo se dice? Spritzer, la inyección, se levantó y corría por su vida. Entonces se queda hasta la próxima. ¿Cómo es? ¿Cómo son? ¿No? Lo ha visto y se ha dicho, uy, 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 me voy a levantar. Y antes hemos intentado una horita para levantarle. Una hora hemos intentado de levantarle. Cuando ha visto la inyección, se ha ido corriendo. Good morning, mama. Pues esto ha sido un momento muy, muy cómico. Que yo, yo he vivido ya esto con un otro animal. Que he hecho venir tres veces el veterinario. Y cada vez ya he sacado la inyección de la pata. Y he dicho, no, no vamos a hacerlo hasta que está veramente listo. Y al final se murió solo, sí. Tres, cuatro semanas más tarde. Pero no quería que le ayudamos. ¿Qué más quería contaros? Ah, esto no he dicho en alemán, pero ahora os voy a contar esto en español. He hecho una excursión fantástica en Bethlehem ayer. Hemos salido a las once y media, un grupo de seis, siete personas. Y hemos ido a la ermita de Bethlehem. Y desde la ermita... No, no es verdad. Hemos ido al parking en Bethlehem. Y hemos subido la montanita hasta la ermita de Bethlehem. Hemos subido un poco más y después hemos vuelto. Era un viaje, una excursión de dos horas. Muy, muy guapo. Y como llevábamos una amiga de Ucrania con nosotros, nos hemos imaginado que estamos en el lago Baikal, porque desde arriba parecía que estamos en el lago Baikal. Hacía un poco frío y todos vestidos bien así. Muy, muy bien. Pues así empezó mi semana, con el buro que no quería morir, con la estufa que hacía una explosión. Antes lo he dicho en alemán como broma, pero era verdad, ya ha pasado esto. Y el tiempo no está bien. Ah, y última cosa. La señora Bávara, mi amiga, me ha dicho que tendré que mirar un poco mejor lo que tengo detrás de mí. Y he ido con el tablet por todo el piso y cada vez se ve algo que no tiene que ser. Una bombilla sin lámpara, una máquina de deporte que se ha convertido en un armario donde pongo mis cosas, una cocina que tendré que limpiar las tazas. Entonces, así me quedo hasta que tengo esto mejor organizado. Os dejo. Os deseo un súper lunes, una buena semana. Y a ver, a ver qué nos va a llevar la vida esta semana. Más Omicron, menos Omicron. Por Dios, quién sabe. Entonces, stay wonderful, stay beautiful y nos vemos el jueves. Adiós.